Muy bien, nos encontramos en este sábado a la tarde con Diego en Sirius, que bueno, muy amablemente nos ha recibido una tarde de sábado lluviosa complicada, pero bueno, quiero que nos cuentes un poquito, primero, cuánto hace que están, cuánto hace que abrieron sus puertas, y bueno, luego me vas a contar un poco de la historia de Sirius. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a visitarnos. La verdad que sí, el tiempo no nos está acompañando bastante, pero bueno, tratamos de poner la mejor para pasarlo de la mejor manera. Bueno, Sirius abrimos a partir del año pasado, en diciembre, bueno, los dueños decidieron poner un lugar para, sobre todo, que se destaque la cerveza, y bueno, gracias a Dios la gente responde, también brindamos lo que es el servicio de comida, que también la gente se cocina bastante bien, y bueno, por lo visto, a la gente le gusta porque sigue viniendo. Totalmente, vimos eso, y justo abrieron sus puertas en un momento, digo, un poco, era toda una hazaña abrir las puertas de un local, de un comercio tan grande, pero vimos que tuvieron mucho éxito. Exacto, fue todo un desafío enorme poder invertir, en un momento tan complicado como es la pandemia, pero bueno, muchas veces arriesgarse sale bien, y por suerte nos salió bastante bien. Ok, en este caso tenemos que hablar de los cambios de horarios, ustedes abren solamente desde la tardecita, noche, hasta, bueno, la madrugada, ahora se vinieron los cambios, las restricciones de horario, ¿cómo afecta el negocio? Y la verdad que afecta bastante, nos está afectando bastante, ya que, bueno, nuestro horario pico era, si bien desde las 9 hasta las 12 se come, a las 12 se cierra la cocina, pero nuestro horario pico de demanda era de 12 a 2 de la mañana, donde los jóvenes venían a consumir. Pero bueno, lamentablemente nos tenemos que adaptar, yo sinceramente pensé que iba a ser mucho peor, pensé que el horario se iba a cortar muchísimo más, pero bueno, es por una cuestión lógica para cuidarnos entre todos y tratar de hacer lo mejor posible para que, bueno, que nos podamos cuidar y que lo podamos sacar adelante todos juntos. ¿Estás de acuerdo entonces con la medida que se tomó? Sí, sí, porque es la única manera que tenemos de tratar de frenar esto, si bien en Salto dentro de todo está bastante controlado, pero no en ciudades aledañas, así que, bueno, es ponerle el granito de arena, si bien nos afecta, pero no es que nos cerraron, y si no se hacen las cosas bien y no tomamos las medidas necesarias, va a ser peor. Entonces la idea es tratar de ponerle la mejor, tratar de ayudar de nuestro lado para poder sacarlo adelante. Sin embargo, eligieron retroceder una horita en el horario de la tarde, ¿a qué hora están abriendo sus puertas ahora? Exacto, nuestro horario era siempre a las 7, a partir de las 7, bueno, ahora con el tema de la restricción horaria de las 12, decidimos abrir desde las 6 de la tarde, para ganarle una horita más al día, aunque sea. Totalmente. Y con respecto, ¿esto afecta directamente en lo económico? Y sí, dentro de lo económico afecta bastante, pero lo que más nos está afectando son los empleados. Nosotros un día pico, por ahí contamos con 5 mozos, y hoy por hoy tenemos que contar con 2, 3 se quedan en casa. Lo mismo en la cocina, uno se queda en casa, lo mismo en la barra, uno se queda en casa. Si bien van rotando, pero bueno, en un día normal trabajaríamos todos. Pero bueno, podría ser peor, uno siempre quiere ver el lado lleno del vaso, no el lado vacío, y tratar de ser lo más positivo posible y decir, bueno, podría ser peor, es esto lo que nos toca y hay que sacarlo adelante. Bueno, tu mensaje es totalmente positivo, como viendo de todo esto, de toda esta situación, el lado bueno, pero bueno, no quiere decir que no cueste. No, no, obviamente, cuesta muchísimo y uno se pone en el lugar del comerciante y sobre todo del empleado, que no puede laburar. Así que desde ese lado sí se pone en su lugar y es muy difícil, pero bueno, ya te digo, podría ser peor o puede ser mucho peor si no tomamos conciencia sobre esto. Totalmente, Diego, con respecto a los gastos fijos, ¿cómo los van sorteando? ¿Digo, se llega igual a pesar de la restricción horaria? Se llega, se llega con lo justo. Nosotros tenemos gastos fijos, bueno, como todo el mundo, y sobre todo los gastos del personal. Pero bueno, a medida que también se consume menos, lo que nosotros compramos es menos también, como que tampoco el gasto es tanto, pero bueno, con los gastos fijos sí se complica. Contarle a la gente, por ejemplo, qué pueden encontrar en Sirius, cómo se pueden comunicar, se hacen delivery, por ejemplo. Bueno, una de las incursiones nuevas ahora con este tema del horario es a partir de la semana que viene vamos a sacar el servicio delivery para tener otra fuente de ingreso y darle a la gente otra posibilidad de poder comer. Por ahí vienen y tenemos capacidad limitada, vienen y no pueden sentarse, es la realidad, sobre todo con el tiempo que nos está acompañando, nos está ayudando, así que no podemos sacar mesa afuera. Así que bueno, no, se venden cervezas muy ricas, cervezas tiradas, que ahí donde nosotros por ahí marcamos un poco la diferencia. Los tragos más ricos de la ciudad creo que lo hacen los chicos y bueno, la comida también, la comida es muy rica, sobre todo la pizza que tiene una masa particular que bueno, que es muy rica. ¿Te acordás del número de teléfono, por ejemplo, para que la gente se comunique? No, todavía no tenemos. A partir de la semana que viene ya vamos a sacar la publicidad en nuestro Instagram para que la gente tenga la posibilidad de llamarnos y bueno, y probar la comida. Ok, como decías, la idea de incorporar delivery, que no lo estaban haciendo antes, es justamente por esto, para poder incrementar los ingresos. Exacto, incrementar los ingresos y también poder darle una mano al empleado, sabiendo que tenemos delivery, ya necesitas otro cocinero y sobre todo necesitamos un motomandado. Así que bueno, es ayudarnos entre todos y poder sacarlo adelante. Bueno chicos, ojalá que realmente les vaya muy bien, los felicitamos porque siguen trabajando, porque fue todo un desafío y lo lograron y tienen éxito. Así que bueno, esperemos que tengan un excelente 2021. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.